Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que ahorras quiero y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así, mi vida, yo te lo juro que te amo tanto ¡Ahí está! ¡Puro norte!